El jugador brasileño Neymar, todavía delantero del Barcelona, llegó este lunes a China para participar en diversos compromisos publicitarios, en medio de los rumores de que estaría a punto de firmar con el club francés Paris Saint-Germain. La relación del brasileño con la plantilla del cuadro catalán estaría desgastada, esto de acuerdo a información que publica este lunes el diario Sport de España. Los futbolistas del conjunto blaugrana estarían muy hartos del show de Neymar, además de considerar que su negativa de aclarar el tema se trata de que su marcha es inminente y se da por inevitable. Por otra parte, Yahoo Sports Francia publica que, Nasser Kelaifi, presidente del PSG, habría comentado a su gente más cercana que el fichaje de Neymar avanza bien, tengo confianza.